Hola amigos, yo soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video Ya ven que mi voz se ve sensual Pues esta vez estamos grabando un nuevo video, please, para el canal De hace mucho que no subo un video editado, perrón, fierro, pariente Espero que les vaya a dar risa, la verdad El último video se los recomiendo, please, hago puros directos Y la verdad, ya los traigo enviciados con los puros directos Así que voy a tener que hacer un p*** horario, perrón Para que ustedes puedan estar al tanto de cuando voy a ser directo Y cuando no, y cuando va a haber un nuevo video, ok Vamos a jugar el nuevo modo de juego, obviamente De Free Fire, que es Filo Mortal No sé de qué trata, pero si mire algunas imágenes de una nueva navaja Eh, de granadas, no sé cómo vaya a salir esto Pero vamos a darle iniciar Perdón si no he hecho directo, compañeros Pero la verdad, es necesario hacer directos nuevamente A ver si les gusta mi voz sensual, p*** mal No sé, pero esta madre me suena como tipo Carlos Guti, wey Como, como Como cuchillar, wey, o tirarlas a la verga No sé para dónde tengo que dirigirme Oh, wey, me mataron, wey Ok, caímos aquí, fuera de esta madre Así que vamos a ir con este vato que acabo de ver yo por aquí O déjenme darle un quecho de p*** Es que no soy muy malo para las cuchillas, wey Así que por sí, ya era malo, como ya está Estamos empezando mal, please Tengo que jugar bien ferrón Ok, maté a uno Así que por kill tengo que matar a uno Uy, que le dieron a uno Y yo ni en cuenta, chaval Ay, cómo es posible este vato Me salió de la nada No sé cómo estaría eso, pero Uy, no sé cómo estaría eso, wey Pero le estoy robando las cuchillas Le estoy robando Uy, salta por aquí Salta por acá Salta por puta madre, eh Ok, lo deberíamos Lo saltamos por aquí Saltamos por aquí Uy, no sé cómo le doy Necesito un control total, compañero Buenísimo, porque la verdad no tengo 7,499 le quité, wey ¿Y cómo no lo maté? Ojo que What the f*** Uy, saltamos por aquí Sacamos de aquí, rodeamos Hay un cabrero de gente plebés Que no sé qué 900 ¿Qué? No lo maté Ah, ya lo maté, ya lo maté Ok, ok No le doy, wey Ok, buen hecho le di, wey Ahí maté a uno Uy, no sé cómo le di a ese, wey No sé cómo le di a ese Pero la verdad me encantó Ok, ya maté a una Vamos a por ella No me digas que gané No me digas que gané, chaval Maté a siete, wey No, nadie ganó Ganaron ellos Que ben décimo Fue el último Vamos a jugar otra partida Plebes en filo mortal Espero que inicie de volada Porque la verdad Está hermoso, wey O sea, es el nuevo modo de juego Que están metiendo plebes La verdad se los recomiendo Esperemos ganar una simple partida La chida Le, ok Hubiera saltado Porque esto Ok, le perdí a maté a uno Pero me parece que aparece En frente de toda la línea de fuego, wey Se maté a uno allá Uy, salto por acá Y no le di Y no le di, wey A ver, no sé si le puedo dar De esa distancia, compañero Pero Es que no llegan las balas, wey No llegan Las balas No llegan las cuchillas Necesito Bajarme Ok, es que bueno Que me mató, compañero Porque la verdad Me quiero ya bajar de aquí De esta posibilidad Ok, coloso Tranquilo, coloso Tranquilo, coloso Buena Buenísima Buenísima Le estoy dando un quecho de acá Yo maté a uno por aquí A que me esté siguiendo Pero es que saltele Dispare, compañero Pero por qué me está dando Uy, buen hecho Le di, wey Yo le perdí al lutee Ese Pero es que hay un chorro de muertes Por todos lados, compañero No sé quién le da Y está lloviendo, chaval Salto por aquí Puta madre Si le disparo a aquel Me disparo a otro, wey Ahí está Ya le di uno Uy, que le di otro Que le di otro Que maté al mismo Que me quiere vengar el bebé Ya no me dejó agarrar, plebés Pero sí da un cierto tiempo de límite, ¿no? En tercero, wey Ah, wey Sí, señor, plebés Bueno, plebés Ya que vamos a tener que jugar otra partida Para ver si podemos quedar en primer lugar Ok Ya llevo dos Llevo tres Cuatro Cinco Seis Si, si te di, wey Ok, se ha ido otra vez Ocho Ok No, llevamos siete Uy, no sé cómo le di a ese, wey No sé cómo le di Pero Tenemos que concentrarnos a ti, plebés No sé cómo le di a aquel Ok Nos damos aquí Uy, casi le da Casi me da Este vato me tiró aquí en contra ya, eh Uy, me quedé muy derecho para él Me quedé muy derecho Muy derecho Ok, le alcancé a dar Le alcancé a dar No, tengo que Todas estas son mías, plebés Todas estas son kills, son míos Si le doy, a ver, si le doy No sé si le doy A ver No, es que apuntaselo como llero Uy, sí me alcanzó a matar al pinche Tío, wey Esto se llama Pero yo me vengo con él Con la pinche Hecho de la verga Ok Estoy muy lejos del primer lugar, compañeros Soy el primero Uy, no, puta madre Sí me alcanzó a dar Me dio un poquito de lagazo Pero me pedo Ok, sí me alcancé a matar Este vato no se va a salir con la suta Uy, este vato me trae en contra, wey Este vato me está siguiendo para todos lados Quedé muy derecho para él Quedé muy derecho para él Saltamos por aquí Nos metemos por aquí Damos vuelta, media luna Saltamos por acá No sé lo que estoy diciendo, compañero Pero vamos a darle acá Y le damos así Por irse derecho Luego me alcanza a matar otra vez El compañero No sé quién fue Pero Aparecemos nuevamente, eh No me pude dar Ahí está, se quedó parado Ahí está, se quedó parado Ahí está, se quedó parado Lo metemos por aquí Tengo uno Tengo que matar al pinchitito Que lo trae contra mí Ojo que Saltamos por aquí Saltamos por aquí Nos cala Pero no nos espera Saltamos así Uy, saltamos por acá Corremos Uy, nos alcanzó a matar, güey Esperemos ganar, güey Creo que no ganamos, güey Hicimos más de casi 20 kills, plebes Veamos cuántas llevamos en este momento, compañeros Le puse pausa por si ya les he dado cuenta, plebes Y llevamos 23 Ok, llevamos un buen rato ahorita Jugamos ahorita cuchilla mortal Fuera de cámara Y ganamos la partida con 17 Que aquí queda el segundo, puta madre Él me ganó con 21 kills o 20, güey Si tú quieres jugar conmigo en pleno directo, compañero Espérate a que yo consiga los nuevos horarios Para poder hacer directo y subir videos a la vez Para no tener tantos directos en mi canal Porque la verdad mi canal se trata de variedad Y la verdad si quieres jugar conmigo Te voy a dejar toda mi descripción aquí, compañero Por si quieres agregarme en Free Fire O quieres unirte a mi clan Aquí es nuestro compañero Axel Un saludo, compañero Un saludo Y bueno, chicos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y activar la campanita Perdón si no hago directo O subo videos más seguido Lo que pasa es que ahorita ando tratando de Buscar un horario específico Para poder grabar y hacer directo Dejen su bonita vibra Y sus comentarios Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para que no te pierdas ningún video Muchas gracias a todos los que me han apoyado Plebes Somos mil suscriptores Pronto voy a subir un especial 2.0 En Free Fire Y espero que me vaya bien Porque si no me va bien Me va horrible, plebes Y pues nada, amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau Chau